Para dos grandes amigos, Emilio Fontalba y Jorge Segura Escúchalo, atención Valencia, aquí se presentan de ustedes, DJ Luis David Partiéndole el cuello a todos aquellos que dicen ser la competencia El mejor del vacile valenciano, no te dan miedo Yo como si es un amor que me tiene loco Que cuando me está mirando no sé qué hacer Y ahora siento que a mi vida le queda poco ¿Por qué no aguanto un desprecio de esa mujer? Cuando uno está enamorado es lo más hermoso Todo lo ves más distinto no sé por qué Y en tu beso boca a boca es lo más sabroso Estrellado entre los brazos de una mujer Porque ella pa' mi nación Y yo pa' ella también Y es un regalo de Dios Y no lo voy a perder Porque ella pa' mi nación Y yo pa' ella también Y es un regalo de Dios Y no lo voy a perder Y en el paraíso O el que nació Este Adán me lleva el primer amor Y lleva por buena O el que le dio La manzana da Sin hablar con Dios Y yo, Wilberto Pico Y lo voy a perder Y yo, Wilberto Pico Hoy me siento muy feliz, tengo amores nuevos Tengo el corazón alegre de ella también Porque ella me quiere a mí, yo también la quiero Y es que como esa mujer no vuelve a nacer Nunca me había enamorado de esa manera Ahora sí puedo decir que viva el amor Porque lo que había soñado lo encontré en ella Ahora somos muy felices gracias a Dios Porque ella pa' mi nación y yo pa' ella también Y es un regalo de Dios y no lo voy a perder Porque ella pa' mi nación y yo pa' ella también Y es un regalo de Dios y no lo voy a perder Y en el paraíso juez que nació entre Adán y llegó al primer amor Y lleva por buena juez que le dio la manzana a Adán sin hablar con Dios Y en el paraíso juez que nació entre Adán y llegó al primer amor Y lleva por buena juez que le dio la manzana a Adán sin hablar con Dios Adán Adán